Amigos de Vez Cable Televisión Chiclayo, muy buenos días. Hoy, domingo 7 de agosto, estamos aquí en vivo y en directo en Rumbo al Poder, Huilde Ruiz Silva. Veremos con una serie de invitados para seguirle tomando el pulso a la política local, por supuesto, y a la política nacional. Estaremos en breves minutos con Moisés Delgado, que es candidato a la Alcaldía de la Victoria por Juntos por el Perú. Pero vamos brevemente a comentar qué ha pasado en esta semana políticamente volcánica, porque todas las semanas y todos los días hay algunos acontecimientos políticos que erupcionan y avanzan en el destrozo de la democracia peruana como si fuera un volcán con sus cenizas, que va arrasando las pocas instituciones democráticas que van quedando en pie. El presidente Castillo fue esta semana a la Fiscalía, fue caminando desde Palacio de Gobierno hasta la Fiscalía en un gran despliegue, en un gran despliegue farandulero o de una campaña política, caminando ahí como si fuera un candidato con su fanfarría hacia la Fiscalía. Coincidió justo con unos trabajadores de los sindicatos que estaban cerca del Congreso de la República que se unieron a ese corso de fanfarría política. El presidente Castillo llegó a la Fiscalía, por supuesto solo para cumplir, no dijo nada, tenemos entendido que ha manifestado que se reservaba el derecho de comentar y se ha armado el debate, porque si el presidente no iba en esta oportunidad a la Fiscalía, algunos constitucionalistas argumentan que la segunda citación tenía que ser de grado fuerza, es decir, obligado a acudir. El presidente no ha acudido en calidad de testigo, sino ya en calidad de investigado. Y por eso el presidente fue, porque cuando la Fiscalía te cita por segunda vez en calidad de investigado, ya es con grado fuerza. El presidente ya tiene cinco o seis carpetas de investigación y vamos a ver cómo queda el tema. Porque todavía el presidente controla 52 votos en el Congreso y con 52 votos en el Congreso será imposible, será imposible vacarlo. Habrá que usar otro tipo de mecanismo, como es el mecanismo de la suspensión, mientras él le investiga. Y para la suspensión sí se necesitan alrededor de 60 votos, más o menos. Entonces vamos a ver el presidente, desde el punto de vista judicial, cuál va a ser su camino. Lo que sí el Congreso de la República decidió esta semana impedir que el presidente acuda a una fiesta democrática latinoamericana. El presidente de Colombia estaba asumiendo el mandato y, por supuesto, el Congreso le dijo no. 67 votos le dijo que no. Y yo ahí, en otras oportunidades, he declarado que tengo una posición encontrada en el tema. Encontrada en el sentido de que yo sí creo que el Congreso debió darle el voto para que vaya a representar. Pero esa aprobación debió ser con unos articulados y unas reservas que le diga, mira, solo puedes estar ausente del país 24 horas. Para que el presidente vaya, se tome la foto, salude al nuevo presidente de Colombia y regrese inmediatamente. ¿Para qué? Uno, evitar que hable. Porque cada vez que el presidente va al extranjero, hace un papelón. Dos, que no acuda a la fiesta y no acudiendo a la fiesta se evita que hable. Y, en tercer lugar, se va con un candado para evitar por ahí que se le vaya a ocurrir a uno de esos asesores que si las cosas de la investigación continúan agravándose, puede tener la tentación de quedarse en Colombia. Tentación que podía quedarse en Colombia porque 24 o 48 horas antes se estuvo en Lima el gran rumor cuando el canciller mexicano se reunió con el presidente bordeando las 11, 11 y media de la noche. ¿Qué hacía un canciller en una cita presidencial entre las 11 y las 11 y media de la noche? Algunos decían que el canciller mexicano había ido para ver la posibilidad del asilo del presidente. No es habitual que el protocolo internacional, el protocolo de las cancillerías, que un presidente en una cita oficial reciba a alguien después de las 11 de la noche. Eso no es elegante protocolarmente. Pero, en fin, a lo mejor se habló sobre la posibilidad de un asilo. Así que vamos a ver cómo sigue la semana. Esta semana también ha sido noticia que no le aceptaron la renuncia al ministro Torres, al primer ministro, un primer ministro que está peleado con todo el mundo y a lo mejor hasta con su propia conciencia también está peleado, pobre ministro Torres. Peleado con el Congreso, peleado con los empresarios, peleado con los periodistas. En fin, el presidente Castillo creo que desaprovechó una magnífica oportunidad para poder cambiar al primer ministro y hacer un nuevo gabinete. Un nuevo gabinete que no se entienda como un gabinete de sobrevivencia y un gabinete de protección al presidente, sino un gabinete ejecutivo, un gabinete de gestión, un gabinete que eche en marcha el presupuesto general de la República y que no, ahora que ya estamos a puertas de la quincena de agosto, solo se ha ejecutado casi 33%. Necesitamos un gabinete ejecutivo, un gabinete que sepa destrabar toda una serie de obras de inversión, pero no. El presidente Castillo lo ha ratificado a Torres. Vamos a ver ahora que vaya al Congreso para ver si hay una investidura. Muchos dicen que no es necesario una nueva investidura, es decir, un voto de confianza del Congreso porque se trata de la misma persona. En fin, han habido algunos cambios. Creo que el ministro Kurt Burneo de Economía me merece el mayor de los respetos profesionales. Lo conozco hace muchos años. Creo que va a dar la talla. El único inconveniente, y lo han dicho la prensa, es que efectivamente está un poco pasando por un problema de salud. Pero esperemos que el ministro Burneo pueda, sobre todo, enganchar internacionalmente con los inversionistas extranjeros. El ministro Kurt Burneo, el nuevo ministro de Economía, tiene un enorme prestigio académico, internacional y, por supuesto, económico y financiero. Han habido algunos roques. Entonces, la ex ministra de Trabajo, que fue censurada por el Congreso de la República, ahora regresa. Por favor, que alguien le diga al presidente de la República que los usos y costumbres de los comportamientos constitucionales del Congreso de la República es que si un ministro está censurado y quieres volverlo a poner, por favor, espera por lo menos dos gabinetes más. Pero no inmediatamente, porque eso es pechar al Congreso de la República. Pero claro, el Congreso de la República, que a lo mejor ni siquiera ha leído un prólogo de un libro sobre la historia política del Perú, a lo mejor ni siquiera están enterados. Pero, en fin, eso no se puede hacer. No es bueno para el equilibrio. Es decir, alguien le tiene que decir al presidente de la República, presidente, quiere nombrar a Betsy Chávez, espérese un gabinete más, espérese medio año más, pero no ahorita. Pero, en fin, me están, por supuesto, llamando los amigos. Perdonen que estoy al aire. Pero, en fin, vamos a ver, entonces, cómo va ahora el nuevo gabinete. Si es un gabinete solo de sobrevivencia o, efectivamente, es un gabinete que empieza ya a dar la talla de gestión. Me imagino que en las próximas semanas se seguirá hablando de lo mismo, de la vacancia del presidente, si es que algunos candidatos, perdón, si algunos congresistas presentan esa moción de vacancia. Solo para despedirme, creo que quien va a poner el punto de equilibrio en la balanza son los de Acuña, son los de Alianza para el Progreso. Su comportamiento en el Congreso y su comportamiento político de brindaje al presidente Castillo, creo que le va a pasar factura en las elecciones regionales y municipales. Creo que las personas que sienten que el presidente Castillo no está haciendo una buena labor, más sus aliados, como en este caso los niños de Acción Popular y los de Alianza para el Progreso, creo que les va a pasar la factura en las nuevas elecciones de octubre. En fin, veremos cómo empiezan a desmarcarse y veremos cómo va el tema político. Muy bien, esto ha sido una pequeña introducción, un pequeño comentario sobre lo que ha acontecido políticamente esta semana. Vamos a un brevísimo corte y ya estamos con Moisés Delgado, nuestro primer invitado, candidato a la victoria por Juntos por el Perú aquí en Chiclayo. Retornamos.